...que pusimos hace unos días, uno de los temas tan buscados hace un poquito tiempo y quiero decirles que son de las ardillas que hemos agarrado especialmente para estos bailes y dedicarse a la gente que conoce de música Uno dice que es nada menos el Sopiño, pero yo se lo voy a dejar así Usted puede decir que es el Sopiño, puede decir que es el grupo de aquí Super Grupo en Colombia, lo que usted me diga Pero con esto que me diga, le voy a contar un saludo para el niño de la Argentina para la parte de la manga de lo que es los datos de la peli Reciba por ti un saludo para la gente del saludo cubano de lo que es la ranga, Raúl López, su tono de trabajo, de corazón Un saludo para ellos, saludos más o menos para los datos del pili Reciba por ti un saludo, y aquí viene Manuel López Lo que perdió Manuel López por ahí es el Sopiño Música Usted dice que es el Sopiño Usted dice que es el Sopiño Te voy a dejar el tentado para que usted lo disfrute así muy divertido Así que es planito en México, Raúl López el celuático te lo dice con mucho cariño Aquí con los runners una vez más es el consentido en México Trabaja Raúl, trabaja La cumbia La cumbia va a empezar Música Trabaja Raúl, trabaja Que se sienta la música, que se viva Que se sienta, que se sienta La cumbia va a empezar La cumbia va a empezar La cumbia va a empezar Fue la cumbia va a empezar ¡Que se están a sobrarse en el fondo! ¡Echemos chingos en el fondo! ¡Oye, mi amigo Luis! ¡Aguien te ha matado! ¡Aguien te ha matado! ¡Que no me encadenan por la música! ¡Aquí está tu hogar, entretene el defensa de la justicia! ¡Venga, venga! ¡Que la música se va a... ... a ver... ... que no se puede ser ¡Vamos en el fondo! ¡Vamos en el fondo! ¡Esta es el consenso de la justicia del cabello! ¡Musikazo para que se te ha matado! ¡Eche! ¡Vamos a cubrir Roma! ¡La mano de laquete de la cor! ¡Van pendidos de sucio y los populosos de la soledad de Jardimán! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El bronce es el oso Algo para tomar más en cuenta de dicha sonrisa Para ti que bueno, mejor que te chomis Para tomar la balón chingada Para el jardín 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 Para el jardín